Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento. Muy buenas tardes. Gracias compañeros. En estudios precisamente estamos ubicados en las riberas del río Choloma, donde lamentablemente tenemos que informar que se ha registrado otra masacre. En estos momentos ya estamos en el lugar. Ha sido una búsqueda durante todo el día. Familiares preocupados. Estas personas habían desaparecido desde el día de ayer. Dos féminas en este momento en el lugar de la escena ya se encuentran autoridades policiales de la DPI en este caso y que también se dieron a la búsqueda ya que se habían reportado estas tres personas desaparecidas ayer en horas de la tarde y tuvimos respuesta en este momento. Ya se han encontrado dos mujeres, dos jóvenes del sexo femenino y también una persona del sexo masculino. Se registra esta nueva masacre en el municipio de Choloma Cortés, ubicado en la ribera del río a la altura de la colonia Jardín. En este momento estaremos pendientes que lleguen familiares porque también hemos estado en la tarea de apoyar a familiares en la búsqueda de estas tres personas desaparecidas desde el día de ayer, reitero. Son dos personas del sexo femenino, dos jóvenes y también un joven del sexo masculino. Estaremos dando más detalles de este nuevo, de esta nueva masacre que se ha registrado en la zona norte del país. En estos momentos estaremos pendientes también del respectivo levantamiento que corresponde por ley. Esto ha sido una búsqueda durante todo el día y hasta esta hora de la tarde se han encontrado los tres cuerpos semicubiertos con maleza. Ya precisamente en un lugar bastante, una bastante caminata y también un lugar bastante agreste del terreno donde se han encontrado estas personas. Aquí están ya los elementos de la DPI, también ya estarán los elementos policiales y seguidamente se estarán realizando los levantamientos que corresponden por ley. Esto es lo que tenemos en este momento. Estaremos pendientes de más detalles sobre esta nueva masacre que se ha registrado en la zona norte del país y precisamente en el municipio de Choloma Cortés. Preliminarmente podemos constatar que estas tres personas fueron asesinadas con arma blanca tipo machete. Estos son los momentos que podemos dar a conocer que ya en estos momentos precisamente van llegando algunos familiares y en este momento ellos van a identificar estos cuerpos. Esto es bastante difícil para los familiares que están ingresando cerca de la escena en este momento y que definitivamente es un momento difícil para la familia que viene ingresando en este momento. Y así de esa manera vamos a tratar de conocer algunos datos. Estaremos pendientes aquí en este momento de dar a conocer sobre el nombre de estas personas asesinadas. Es una nueva masacre, reitero, que se ha registrado en la zona norte del país y que precisamente estuvimos en la búsqueda con familiares desde horas de la mañana. Hoy también ya han llegado al lugar de la escena donde tres personas asesinadas con arma blanca tipo machete, preliminarmente que es lo que conocemos. Y así de esa manera describir y lamentar lo que está ocurriendo ya que Choloma es uno de los municipios que tiene toque de queda y estado de excepción. Aún así estos hechos violentos, estos hechos criminales que se han registrado en la zona norte del país. Y si quisiéramos dialogar con algunos de los familiares por acá, quizás extracámara aquí en este lado de la parte, costado de la parte de arriba de esta zona que es bastante compleja para poder ingresar. Quisiéramos quizás tener algunos datos preliminares quién eran las personas desaparecidas y que sí se puede constatar también sobre si se trata de ellas. Esto es bastante difícil para algunos familiares, los cuerpos están semi cubiertos con maleza y también ya se estará dando a conocer en estos precisos momentos cuando algunos familiares tratan de identificar si se tratan de los parientes o familiares que han sido raptados el día de ayer y que fueron llevados hasta esta zona boscosa en la ribera del río Choloma. Es lamentable lo que ha ocurrido, dos féminas asesinadas y también una persona del sexo masculino. Y aquí están ya identificados los familiares por parte de la familia y es un cuadro bastante difícil y que estaremos pendientes de los nombres de estas personas porque ya los familiares los han identificado en este momento. Así que es un cuadro bastante difícil, muy conmovedor y que definitivamente... ¿Sabían los nombres de ustedes de los desaparecidos? Extra Cámara, sin... ¿Cuál era el nombre de la muchacha? No. Ok, gracias. Respetamos ahí la situación muy difícil para familia, amigos que han llegado al lugar, pero más adelante estaremos dando datos de este hecho lamentable que se ha dado en la zona norte del país. Estaremos pendientes al momento que se haga el respectivo levantamiento que corresponde por ley. Si no hay pregunta, compañeros, junto a Dani Manzanares, a Estudio Prípale. Buenas tardes.